Oye, no me digas que es... No me digas que es Left 4 Dead, el regreso de Left 4 Dead No me digas que es el regreso de Left 4 Dead Otra War Premiere, a ver, vamos a ver que se presenta y ahorita contesto sus preguntas Virus Bueno, ahorita ya estamos muy acostumbrados, antes era pura ficción esto de los virus Y ahorita ya es algo normal, papá Este parece un shooter de zombies post apocalíptico O algo así por el estilo Que ya es muy común ver shooters de zombies, eh Nada más que se ven muy genéricos los zombies, ¿no? Y muy tranquilos los cuates estos A pesar de que hay ahí una horda de zombies, todos se ven súper tranquilos Oye, no me digas que es... No me digas que es Left 4 Dead, el regreso de Left 4 Dead No me digas que es el regreso de Left 4 Dead Oh, Dios, pero con gráficos ya de nueva generación Oigan, esto se parece... No más que no está tan trepidante No se ve tan trepidante, digámoslo así O es el regreso de Left 4 Dead o es una copia Se me hace más una copia por la lentitud A ver Oye, si es Left 4 Dead, eh Combinación de Left 4 Dead y Resident Evil, ¿no? Back to For... ¡Sí, claro! Back 4 Blood Es la continuación de Left 4 Dead De los creadores Back 4 Blood Back 4 Blood And I'm now joined by Chris Ashton De Turtle Rock Studios This is pretty exciting Vaya, hoy vengo muy atinado, eh Hoy vengo muy atinado Left 4 Dead And now you're building this... I'm building a legacy with this new zombie co-op shooter What's new? What can you tell us about, guys? Super chido We wanted to do more and bigger, ¿verdad? We wanted to have more playable characters A ver, vamos a ver qué tal se ve More missions More story But we also wanted to have a bigger variety of zombies to fight, ¿verdad? But also we wanted to go bigger So now we've got these 20 foot tall zombie monstrosities That are definitely going to take, you know, the help of your friends in order to defeat Ahora vas a poder ayudar a tus amigos But it sounds like, I think you've prepared a little surprise for everyone watching, ¿verdad? Oh yeah, like movies are cool, but gameplay is king, ¿verdad? So let's see some of that Okay, here we go Here's the gameplay reveal of Back 4 Blood Thanks, Chris A ver, ahí va el gameplay A ver, ahí va The Fallen is Back 4 Blood Pre-alpha gameplay A ver, vamos a ver si se ve tan trepidante como lo que jugamos normalmente Ahí en Facebook Ya les dejé ahí Abajo en la descripción mi, este, mi Facebook Para que puedan entrar De hecho, ahorita voy a poner solo el Facebook Porque ahí voy a hacer los, justamente ahí es donde voy a hacer los gameplays Oh Dios, miren esos gráficos Gráficamente se ven, ah, ah vaya, ya el gameplay ya se ve diferente, más trepidante Aún así es un alfa Esto no es todavía el juego como tal, ¿eh? Estamos hablando de que esto solamente es el principio de todo lo que está Es el pre-alpha, es algo muy, muy preliminar Muchas cosas pueden cambiar del juego Pero se ve muy bien Reloading, recarga, recarga ¿Se acuerdan ustedes? Ahí están explotando O sea, lo veo muy lento todavía a comparación del original Obviamente falta mucho, falta mucho Pues ahí me verán, ¿eh? Cuando salga el juego Ahí me verán Matando zombies un rato Fíjense que yo no soy muy fan de los juegos de Eh, de guerra Pero cuando se trata de zombies Alienígenas, monstruos No tengo ningún problema No tengo ningún problema cuando es Una ficción así que es fácil de De digerir para cualquier persona Y sepa que esto pues todavía no es algo 100% real, ¿no? Entonces, sino que es parte de la imaginación ¡A la bici! ¡Qué monstruote ese de ahí atrás! Pues ahí está Back 4 Flood, ¿eh? Oye, se ve muy bien, ¿eh? No manches, se ve muy bien gráficamente hablando, ¿eh? Y hay un montón de nuevos zombies Sí, yo dije O es algo tipo Left 4 Dead o es una copia ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que regresan! Les quitaron los derechos Les quitaron los derechos a los A Turtle Rock Que fueron los creadores de este juego Y mira Este, ahora hicieron su propio juego Con otro nombre muy parecido Back 4 Flood ¡Bien, eh! Espero Ya el próximo año Ponerme al tanto De esto Y hacer cosas Muy, pero muy creativas Para todos ustedes Gracias a los que estuvieron aquí Gracias a todas las personas Que, bueno, pues también vieron The Game Awards En casita Estuvieron ahí Cuídense mucho Be safe Pasen una excelente Excelente Navidad Año nuevo Espero subirles próximo video Ahí en Aquí en el canal Obviamente De algo de cine Y en Facebook Gaming Pues, por supuesto Estamos haciendo Gameplays de videojuegos Casi, casi diario No se los pierdan Yo soy Nes Gracias Les dejo mis redes sociales Allá abajo En la descripción Y recuerden Controlen su mente Porque si no alguien más Podría hacerlo por ustedes ¡Chao, bye! ¡Chau! ¡Chau!